Con el fin de promover la práctica deportiva en la niñez, el alcalde Leopoldo Soberanis hizo entrega de uniformes a niños de diversos equipos de fútbol que participan en la liga infantil de 8 a 10 años de esta cabecera municipal. La entrega de los apoyos se efectuó en las instalaciones del Palacio Municipal, en donde el primer edil refrendó su compromiso de seguir fomentando la práctica del deporte en la niñez de Tecpan de Galeana. Estamos ahorita entregando varios equipos de niños y niñas principalmente y nos da mucho gusto porque son unos pequeñitos, yo creo que menores de 10 años, vemos unos como de 5 o 6 años y pues la verdad que es motivante ver tanta algarabía, tanta alegría de los niños que desbordan porque reciben esos uniformes. Entonces yo creo que da mucho gusto ver ese entusiasmo que ellos les llegan, de manera que pues vamos a seguir apoyando a los niños que tienen interés en participar y hoy pues se lo estamos cumpliendo para que también ellos tengan las mismas oportunidades que los otros niños. Los equipos beneficiados fueron Tepetate Jr., Campito Jr., Deportivo Amati y Tecpan Jr. El relegado del equipo del fútbol Tepetate Jr., Vicente de Jesús de la Horradilla, a nombre de los cuatro equipos beneficiados, hizo extensivo un agradecimiento al alcalde Leopoldo Soberanis por el apoyo otorgado. Le agradecemos al señor presidente el apoyo que ha mostrado durante su administración al deporte, nos da mucho gusto que encontrar un presidente así porque han pasado administraciones y nadie mostraba apoyo al deporte como se está mostrando ahora. Entonces pues en nombre de todos los delegados de los demás equipos le damos las gracias aquí al señor presidente por mostrar ese apoyo hacia nosotros. Ah, no, pues le estamos esperando esa cancha de Fútbol 7 porque es para niños y ya que aquí no hay espacio, aprovechando el comentario, de que aquí no hay espacio para los niños y que bueno que el señor presidente se preocupa por ese, para el espacio a los niños. Asimismo destacó el trabajo que lleva a cabo el primer edil por seguir impulsando el deporte en este municipio como es la construcción de las canchas de Fútbol 7 que serán de mucho beneficio para la niñez de Tecpan. En el evento estuvieron presentes los delegados de los equipos beneficiados Jesús de la Horradilla, Kevin Giovanni de la Osa Amaro y Natividad Hernández Romero, así como padres de familia de los pequeños. Más tarde el alcalde Leopoldo Soberanis hizo entrega de un apoyo económico de 25 mil pesos al Florentino Leiva Méndez, presidente del Comité de Básquetbol de la región Sierra, para sufragar los gastos de los equipos de la parte media y alta de la sierra que participarán en los Juegos Municipales de Básquetbol 2017 a celebrarse del 18 al 31 de diciembre en nuestra ciudad. La entrega del apoyo se realizó en la sala de Cabildos, en donde el mandatario local dijo que por primera vez en la historia de Tecpan de Galeana seis equipos de la sierra jugarán en esta justa deportiva. Sería un caso histórico porque sería la primera vez que contemos con una fuerte presencia de equipos de este deporte de Básquetbol en este torneo intermunicipal que se va a llevar a cabo aquí en la segunda quincena de diciembre. Y pues sin duda, como lo comenta aquí nuestro presidente de los equipos de aquella zona, es un verdadero encuentro de emociones porque sin duda hoy podemos decir que vamos a convivir en un torneo amistoso entre los equipos que vienen de nuestra región serrana, que siguen siendo Tecpan de Galeana, y nuestros equipos de la región de la planicia costera para que haya ese intercambio, haya mayor integración deportiva y al mismo tiempo que haya una gran armonía en todos estos festejos deportivos. Porque lo que queremos es multiplicar el aspecto deportivo porque con ello estamos llevando a cabo una serie, si viste hoy, con la entrega de otros apoyos a otros niveles de deportistas en otras áreas del deporte. Queremos multiplicar que nuestra juventud, lejos de que ande por caminos impropios, se dedique propiamente a actividades consultivas y que para ellos sea todavía mejor porque van en aras de una vida sana, saludable, y que las familias se van a sentir también fuertemente motivadas por este nuevo camino que sus hijos están tomando, y que sean el día de mañana cuando se inserten como adultos de bien al sector productivo y que la sociedad los verá con buenos ojos para que se sirvan con bien a su comunidad. A su vez, formentiendo Leiva Méndez expresó su agradecimiento al primer edil por el apoyo brindado y agregó que Leopoldo Soberanis es un gran aliado de los deportistas. Acabamos de recibir el cheque por 25 mil pesos como un apoyo a los jugadores de la sierra, estamos muy agradecidos con el señor presidente que se preocupa por el deporte aquí en el municipio, queremos impulsarlo, queremos que los jugadores de allá arriba se sientan motivados, que nos acompañen incluso las forras que vienen de allá arriba que son muy emotivas, que vengan también a apoyar a sus jugadores, que todo sea por beneficio del municipio, que se enlacen las amistades de la gente de la sierra con la gente de aquí de la costa, y que el deporte siempre prevalezca. Informó que a través del deporte se busca unificar los lazos de amistad entre todas las familias que conforman el municipio de Tecpa. Gracias. 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 Gracias.